87.9 es la voz. El control que se hizo fue dentro de la carnicería, bueno, y ahí se constató que, bueno, según el propietario del lugar, o sea, él no había, digamos, bajado mercadería de ese transporte, la mercadería que él sí tenía en la cámara de frío, bueno, todo eso estaba en condiciones, digamos, normales, sanitarias normales, así que estaba todo bien. Lo que sí no pudo, o sea, la documentación que él contaba de esa mercadería, no pudimos constatar que haya pasado, si bien él tenía un remito con el sello de casilla, acá no pudimos constatar que esa mercadería pasó. Esto es, bueno, por una cuestión, digamos, de que por ahí el que pasa es el frigorífico y después distribuye en varias carnicerías o distribuidores. No se llegó a clausurar porque, bueno, las condiciones, digamos, sanitarias o bromatológicas estaban bien. Sí se lo intimó a través de un acta y, digamos, para que se dirija al juzgado es que resuelva el tema de la documentación, digamos, de la mercadería que él tenía en ese momento en la cámara y las libretas sanitarias del personal. Por eso no se llegó a clausura. Estamos haciendo investigaciones, averiguando, digamos, el transporte este, digamos, que todos pudimos ver a través de las redes, para ver, digamos, quién es el propietario y ver si este vehículo está habilitado como transporte. 87.9 es la voz.